¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué es la característica más importante de ese contexto histórico? Lo que podríamos determinar es el origen del Estado, que eso vendría ya en la tercera diapositiva, ¿no? Que podríamos observar. ¿Qué sucede? En ese origen del Estado, Lenin explica lo que dice Engels en el libro, el origen del Estado, la familia y la propiedad, y lo que comenta Marx luego de escribir sobre la Comuna de París. Lo que comenta Lenin ahí básicamente se refiere a la imposibilidad de concebir el Estado desde el punto de vista burgués. Es decir, como un ente por encima de la sociedad, neutro, que solo está caracterizado para, digamos, arbitrar entre las clases. Engels explica muy bien que solo después del surgimiento de las clases sociales, el Estado tiende a ser un aparato de represión de la clase dominante contra la opresora. Por eso es que el Estado, por ejemplo, en Egipto, en los aztecas, el Estado inca, los Estados tributarios, había un escaso desarrollo de las fuerzas productivas, pero ya había clases sociales. Los que tenían todo y los que no tenían nada. Los que tenían todo, una pequeña minoría que explotaba la inmensa mayoría, se dota de ese instrumento como Estado para oprimir y para, digamos, impedir que cualquier instrumento o cualquier órgano organizado de las masas explotadas pudiera acceder al poder. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión que tenemos ahí? El Estado es una maquinaria represora de una clase contra otra. No es neutral. El Estado actual y el Estado que analizó Lenin es el Estado de la burguesía, pero no hay un Estado abstracto. Está el Estado de la burguesía, el Estado feudal, el Estado esclavista y los Estados tributarios, que son generalmente esclavistas. El segundo aspecto es la lucha que tiene Lenin contra la tergiversación de la teoría marxista del Estado. Pero, veamos, Karl Kauski, el renegado, como le dice Lenin, el filisteo, como le insulta varias veces y continuamente, consideraba que el Estado podía, en su desarrollo, beneficiar a la población. Y con la obtención del voto universal, porque antes el voto era censitario. Es decir, quienes tuvieran más dinero, podían votar. O sea, no votaban todos. No votaban ni siquiera las mujeres tampoco. Entonces, ellos argumentaban en el seno de la Segunda Internacional, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, que con la obtención del voto universal, se podía tener un Estado popular. Que es otra de las cosas que Lenin destroza al final del libro. Ok, Manuel. En ese sentido, yo quería leer una cita muy específica del texto. Comparten ellos mismos e indican al pueblo la falsa idea de que el sufragio universal es, en el Estado actual, un medio capaz de expresar realmente la voluntad de la mayoría de los trabajadores y garantizar su efectividad práctica. Ok. Entonces, aquí es este análisis en el cual se supone, la teoría caosquiana, es que se supone que simplemente el sufragio universal, pero realmente tenemos que llegar a la dictadura del proletariado para que sea un Estado proletario, digamos. Exactamente. Mediante la apropiación, lo que explica Marx también en su texto sobre la Comuna de París, mediante la apropiación de la maquinaria del Estado. Tal y como está, no se puede hacer la revolución desde ese mismo aparato. Es absolutamente inútil el aparato de la burguesía para hacer revolución socialista. Cuando en la Comuna de París los obreros tomaron el Estado francés absolutamente desordenado, disgregado, se dieron cuenta que había que destruirlo de raíz en sus procedimientos, en su forma burocrática de la administración del poder. Lo mismo explica Lenin. Y Lenin puede dar incluso fe de ello porque ya en el 18 empieza la destrucción del Estado burgués ruso a el Estado proletario. ¿Por qué el Estado burgués? Porque recordamos que al inicio del 17, todavía en enero, era un Estado monárquico de Sares. Viene la revolución de febrero, rompen con el Estado de la monarquía y Kenensky, junto con Bencheviques, socialdemócratas, se apoderan del Estado, apartan a los bolcheviques hasta la revolución de octubre-noviembre, ¿no? Donde el bolchevismo triunfa y empiezan a construir el verdadero Estado obrero. ¿Correcto? Ok. En la siguiente lámina también podemos observar cómo... A ver, ¿cómo ya tiene...? No, bueno, que más que una pregunta era una valoración. Y es que en el Estado y la Revolución, Lenin, y citando a Engels, desmontan toda esta teoría burguesa que plantea la existencia perpetua del Estado y del que siempre ha existido. Y se habla de los orígenes de la comunidad primitiva como modos precapitalistas, pero que el Estado existía y siempre ha existido. Y de alguna manera es condicionando la imposibilidad de alcanzar una sociedad comunista, una sociedad sin Estado y sin clase. Realmente Lenin plantea en este texto, o citando a Engels, que el Estado surgió realmente como para amortiguar ese antagonismo de clases, que hasta para que no se devoren unos a otros. O sea, cuando ya nacen, cuando nacen clases sociales, cuando desaparece la comunidad primitiva, nace una sociedad dividida en clases y cuando estos intereses empiezan a ser antagónicos, hasta un nivel que pueden llegar a unas... Los intereses pueden llegar a tal extremo de ser incompatibles dentro de la coexistencia, en la convivencia de sociedades, aparece el Estado que se tiene que situar por encima de la sociedad para amortiguar y controlar, ser una especie de controlador dentro de los intereses de las clases. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo se puede avanzar dentro de un Estado revolucionario, cuando el proletario conquista el poder, hasta qué punto se puede avanzar en alianza con la burguesía y los viejos elementos del viejo Estado? Ok, para que el Estado verdaderamente sea revolucionario, tiene que romper con su estructura burguesa y su construcción burguesa. Una cosa es el gobierno, que puede ser, tiene intenciones revolucionarias, otra cosa es el Estado. El aparato estadal es absolutamente burgués, si representa los intereses básicos de la burguesía, correcto, y solamente los intereses secundarios del proletariado. Cuando el Estado se hace revolucionario, el Estado inmediatamente disuelve o destruye toda su composición burguesa y toda su estructura. Hay que romper el Estado de raíz y hacer una cosa absolutamente diferente y nueva. No se puede construir el Estado revolucionario con los mismos restos del Estado burgués. Con lo que tú dices, yo creo que estaría como en una trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en este caso tendríamos un gobierno revolucionario buscando la construcción del socialismo, ¿verdad? Pero con lo que tiene que ver con la división de poderes, no sería como una trampa, porque, no sé, el gobierno puede tener todas las intenciones, pero estaría enfrentándose a todo un aparato de Estado dividido por poderes, y cada uno de estos poderes que se denominan independientes, a la directriz podría cambiar cabecillas, pero el Estado sigue siendo el mismo en cuanto a su gestión, a su funcionamiento, todo esto. Exactamente. Fíjate lo que dice el texto, ¿no? El Estado surge como, digamos, en el medio de las contradicciones irreconciliables, cuando la sociedad se dividió en clases, ¿verdad? Ya al haber esa división de clases, ya hay conflicto, ya hay intereses opuestos. Nunca la sociedad que se dividió en clases pudo haber tenido clases que tengan los mismos intereses, clases centrales, ¿no? Como eran los patricios contra los plebeyos, los esclavos contra los hombres libres, la burguesía contra el proletarial, el señor feudal contra los siervos de la gleba. Nunca hubo tal conciliación. ¿Cuál es la tergiversación que utiliza Kauski y la segunda internacional alemana? Bueno, se basa básicamente en decir que el Estado puede conciliar las clases, que es lo que Marx explica en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que es el bonapartismo. La posibilidad de que un líder carismático pueda conciliar en un Estado ambos intereses de clase, ¿verdad? Los intereses de la clase dominante de la burguesía con los intereses de la clase oprimida, que es el proletariado, los trabajadores, el conjunto de la masa asalariada. ¿Qué es lo que sucede? Esa tesis es francamente verídica y se ha demostrado en toda la historia que el Estado burgués va a ser incapaz de poder hacer un gesto verdaderamente revolucionario con esa estructura, porque las contradicciones de clase siempre empujan al Estado hacia quien lo domina contra quien es dominado. En el texto se habla de todo un aparataje que es creado por el Estado, las instituciones burguesas, el ejército y todo esto. A mí me gustaría escuchar su valoración acerca de la función que cumplen los centros de educación como formadores de perpetuadores, como el espacio físico donde se forman los perpetuadores de un sistema. Ok, fíjate. Fíjate. Nosotros podemos ver también en la otra lámina que aparece, digamos, lo que es la construcción de todo el aparataje burgués para organizarse como defensa de sus intereses contra los intereses secundarios del proletariado. El Estado, como lo dice Eduardo Sartelli, puede considerarse como una cooperativa de capitalistas, puede considerarse como una asociación burguesa para sus propias defensas de intereses, o puede considerarse como el arma primordial de la superestructura para mantener la estructura, la estructura económica, capitalista, relación de trabajo asalariado contra capital, ¿verdad? La educación en ese sentido es una de las herramientas básicas del capitalismo para embrutecer, estupidizar y crear en la población un sentimiento de pasividad, un sentimiento de aceptación, un sentimiento que pueda hacer entender al proletariado que las cosas son así y serán así para siempre. Y que, como nosotros entendemos la sociedad, patrón, trabajador, dueño y empleado es lo que va a ser para siempre y es lo que siempre ha sido. Nosotros con la misma educación que tenemos actualmente no podemos avanzar. Hay que hacer un cambio radical para nosotros poder explicar la concepción del mundo desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de los explotados, de los oprimidos, ¿correcto? La educación forma las bases ideológicas para la explotación y para la autosubyugación. Sí, bueno, yo en este sentido yo quería tocar el tema de la transición. Cuando el proletariado toma el poder, se habla mucho de esa etapa de transición donde supuestamente el Estado burgués, las estructuras del Estado burgués van a ir siendo desmontadas de manera progresiva en la medida que el proletariado va asumiendo el poder directamente. Pero, por ejemplo, vemos el caso donde allí se señala que en un inicio, en la Revolución Bolchevique, el Estado se direccionó a un capitalismo monopolista de Estado. Y hay esa contradicción en el seno de los dirigentes del proceso. Hay tendencias que quieren utilizar ese Estado asumiendo los mismos intereses de la clase burguesa. Y el proletariado y la clase oprimida que pujan por desmontar el Estado y destruirlo de una manera total. Me gustaría que te refirieras a ese periodo de transición tan discutible. Lenín, fíjate, Lenín explica que la revolución, el cambio estructural verdadero, solo puede darse con la toma violenta del poder, porque la burguesía no va a estar dispuesta a ceder el poder en su amplitud, a romper con su principal base, que es la propiedad privada, los medios de producción, y con la destrucción total del aparataje burgués, total y absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Ejército permanente, policía, todo eso. Nosotros en la siguiente lámina vamos a observar cómo la próxima, digamos, el Estado de transición que plantean los oportunistas de la Segunda Internacional es un Estado popular, que ya nosotros dijimos que era una vaguedad, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? El Estado de transición no es el Estado burgués haciéndole favores o cumpliendo intereses de los trabajadores. No. La transición consiste en destruir violentamente el Estado burgués de raíz y construir el Estado obrero. Cuando se construye ese Estado obrero, donde se destrozan todas las bases fundamentales del Estado burgués, ahí es cuando empieza la transición, la transición hacia la extinción del Estado. Lenin plantea algo fácilmente. Uno. El Estado burgués tiene que destruirse por vía violenta, destruirse. No es que se va a llegar, se va a tomar el poder y se va a utilizar. No, tiene que destruirse, abolirse. Dos. El Estado obrero va a extinguirse, adormecerse, que son conceptos diferentes. Cuando se construye el Estado obrero, él, básicamente, paulatinamente se va a ir diseminando. ¿Por qué se va a ir diseminando? Porque se van a acabar las clases sociales y no va a haber necesidad de que se redistribuya la escasez. Va a haber una posibilidad tal de que las personas trabajen lo mínimo, haya suficientes bienes, no haya conflicto y el Estado empiece a ser inútil. Como dice poéticamente Lenin, cuando el proletariado construye el Estado obrero, se destruye a sí mismo y destruye a las clases. Carlos. Yo quería ver qué opinas tú sobre esta parte. Mi concepción, yo, opino que el Estado burgués no necesariamente tiene que destruirse en este sentido. Lo que se debería hacer como revolucionario es construir el nuevo Estado socialista. Entonces, al ir construyendo el Estado socialista sobre el burgués, sobre el nuevo Estado, sobre el Estado burgués que tenemos, el mismo Estado socialista va a ir poco a poco desmontando ese viejo Estado burgués. Ahora, si tenemos un gobierno revolucionario, el gobierno revolucionario va a dirigir su política a ese desmonte de ese Estado burgués. Y también en la construcción del poder popular visto como un nuevo Estado, en mi apreciación. Ok. El Estado tiene que destruirse, el Estado burgués tiene que destruirse obligatoriamente. ¿Por qué? Porque el Estado es una construcción de instituciones, de personas, de métodos, de relaciones sociales, en las cuales se utiliza toda una cantidad de aparatajes útiles para la opresión de una clase contra otra. Es decir, en la igualdad burguesa, todas las personas son, digamos, dueñas de su trabajo, ¿verdad? De su fuerza de trabajo. Pero son a la vez desiguales, porque lo que condiciona a la persona es sus necesidades de consumo, de comer, de vivir. Y esas necesidades de consumo, de comer y de vivir están en manos de quienes tienen los medios de producción como para determinar esa relación. ¿Correcto? Si tú quieres comer, tú no vas a ir y sembrar una papa, una yuca y una vaca. Tú tienes que ir a quien te la vende. Y quien te la vende es quien es dueño de todo. Entonces no eres libre, porque no eres libre de sobrevivir sin ellos. Ellos, para su defensa, construyen un Estado. Y ese Estado está diseñado para la explotación continua y permanente de la población. Todo, todo. Leyes de trabajo, leyes para esto, leyes para lo otro. ¿Qué es lo que sucede? El Estado, correctamente, el Estado burgués puede expresar intereses secundarios del proletariado, pero nunca va a expresar un interés que no sea el interés primordial de la clase burguesa, que es la propiedad de los medios de producción y el sostenimiento de la esclavitud asalariada. Por lo tanto, hay que destruir de raíz todo su sistema jerárquico, todo su sistema opresivo y todo su sistema explotador, para construir desde la base algo totalmente distinto, en lo cual los obreros y los trabajadores, los productores, directamente puedan gestionar los medios de producción, puedan dirigir la producción y puedan administrar. Si se construye paralelamente ese Estado burgués funcionando, ese Estado burgués con ese Estado socialista, que actualmente ahorita lo estamos viendo con lo que son los núcleos de desarrollo endógeno. Los núcleos de desarrollo endógeno son propiedad social y producción social, al mismo lado de las empresas capitalistas. Ok, eso es algo que está probadamente imposible. Porque es probablemente imposible. La historia nos ha dado verdaderos ejemplos, ¿no? Perón en Argentina, Lázaro Cárdenas en México, Vargas en Brasil. Hemos tenido incluso Jacobo Árdenes en Guatemala. Han tratado de, sin tocar la propiedad privada, sin tocar los intereses más altos del capitalismo, construir algo paralelo, algo al lado, ¿no? Pero eso siempre va a chocar. Siempre empieza a chocar porque, a medida que el Estado social empieza a crecer, el Estado burgués, el Estado viejo, las relaciones de capital empiezan a entorpecer, a sabotear, a dañar el libre desarrollo del Estado socialista. Y empieza a haber una pugna. Y, a medida que hay esa pugna, se tiene que decidir hacia un Estado verdaderamente socialista o un Estado abiertamente burgués democrático. Claro. Yo sí coincido con usted en que realmente es idealizar y desconocer la historia, la historia concreta que tenemos, el querer construir un Estado plurietario, un Estado obrero, al lado de un Estado burgués. Porque llega un momento, o sea, que los intereses de clase son totalmente irreconciliables. Y realmente son objetivamente irreconciliables. Y realmente, como la definición que daba el comandante Fidel Castro de Revolución, es cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Y los intereses de la burguesía con los intereses del proletariado no son compatibles. O somos nosotros o nos dejamos aplastar por el avasallante poder de la burguesía. A propósito de esto, y quería hacer un comentario del tercer punto de la lámina sobre que dicen los socialchavinistas encubren la defensa de los intereses de la burguesía con frases como defensa de la patria. Y es contextualizarlo y realmente reafirmar la vigencia que tiene el marxismo como ciencia, aparte de todos aquellos que lo han querido matar. Y realmente es todo lo que estamos viendo ahora con el imperialismo yanqui que tenemos, con todas esas campañas de guerras preventivas y todo esto, que realmente responden únicamente a los intereses de la burguesía y lo encubren en frases nacionalistas como de ese tipo. Excelente, excelente. Lo que dice la lámina y lo que comenta el compañero es absolutamente verídico. Fíjense que, algo que no habíamos comentado, ¿no? El Estado es una asociación de burgueses que construye un aparataje político en el medio de relaciones sociales de explotación, ¿verdad? Ese aparato está utilizado contra el proletariado y también es utilizado contra otras burguesías. Correcto. El Estado, toda burguesía que se precie tiene que tener un Estado fuerte. Un Estado que pueda defenderlo y pueda tratar de asesinar, robar, matar, para poder ampliar su dominación comercial, capitalista, ¿no? Lo que explica Lenin fue la horrible, la terrible traición de la Segunda Internacional, sobre todo por la socialdemocracia alemana en el 14, cuando ellos votan a favor de los presupuestos para la guerra, la Primera Guerra Mundial en Alemania, que es el principio del fin de la Segunda Internacional, y que ellos excusan por los llamados a la patria, ¿no? Llaman a los obreros, no, la patria es Alemania, la patria es Francia, la patria es Inglaterra, nosotros somos todos nacionales, y empiezan con el chauvinismo que viene de ahí, de los nacionalismos exacerbados, ¿no? Esa pantalla, como lo dice el compañero, es la que utilizan en Estados Unidos, en Inglaterra, para hacerle ver al obrero, al trabajador inglés, que matando gente en Irak, matando gente en Afganistán, su nivel de vida puede subir, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que eso hace? Que las naciones imperialistas tengan más mercados, para que sus burguesías puedan colocar mercancía, tengan mano de obra más económica, con mano de obra esclava, o fuerza de trabajo semi-esclava, muy barata, y también hace que se extienda el poder de la burguesía ya a nivel internacional, cuando, como dice Lenin, el capitalismo pasa a ser un capitalismo monopolista a un capitalismo monopolista de Estado, porque ya la burguesía se apropia exclusivamente del Estado, y empieza a trabajar con él para imponer su dominación económica por la vía militar. Bueno, y con esta reflexión del camarada, vamos a un corte y ya regresamos con Escuela de Cuadro. Bueno, estamos ya de vuelta, aquí en la Escuela de Cuadros, estamos tratando el tema del Estado y la Revolución, y bueno, estábamos hablando un poco sobre el debate entre la cuestión de si puede o no coincidir el Estado burgués con el Estado proletario. Ok, mira, fíjate, el Estado se hace como el aparato superestructural de mayor eficacia contra la clase trabajadora, está siempre en contra de la clase trabajadora y siempre trata de buscar los métodos mejores para tratar de exprimir al máximo a la clase oprimida, a la clase de los trabajadores, a favor de los no trabajadores. Por ejemplo, lo que dicen los capitalistas, la República Burguesa, el Estado burgués, la República Democrática Burguesa, es la mejor envoltura de la opresión. ¿Por qué? Porque existe el voto universal, existen algunos derechos, entre comillas, para que la gente se pueda mover. ¿Pero por qué los capitalistas hacen eso? Porque los capitalistas necesitan a obreros, a trabajadores que se puedan mover libremente, no a esclavos. No a esclavos en el sentido de la esclavitud anterior, ¿no? Ellos necesitan que los obreros puedan trabajar en Aragua, trabajar en Táchira, trabajar en Caracas, puedan saltar de una rama a otra, para que los burgueses más eficientes puedan aprovechar la plusvalía total, la plusvalía social y aprovechar mejor a la masa explotada. Segundo, el obrero necesita sentirse, digamos, como si tuviera una propiedad, como su misma propiedad, ¿verdad? Aunque verdaderamente no tiene ningún tipo de propiedad porque está supeditado a la expropiación de los medios de producción para él poder reproducir su vida. Para poder dormir, para poder comer, para poder estudiar, necesita la mano del burgués que le provee esos medios de producción que él previamente ha expropiado y acaparado. Tercero, el obrero en esta sociedad, digitada por la República Democrática Burguesa, tiene la miserable sensación de no tener ningún tipo de amparo. Es decir, el siervo de la gleba tenía un señor y el esclavo tenía a otro señor, un esclavista. Ese esclavista le proveía a él de alimento, vestido, comida. En cambio, el obrero no. El obrero solo recibe una parte de su salario, un salario miserable de subsistencia. El patrón por medio de la República Democrática Burguesa se, digamos, se lava las manos. O sea, se desentiende de la relación de la salud del trabajador, de la relación de construcción de vida del trabajador. No tiene por qué mantenerlo ni tiene por qué ayudarlo. Entonces, la República Democrática Burguesa, con sus votos, con sus parapetos burocráticos legales, es la mejor envoltura de la dictadura del capital contra el trabajo. ¿Correcto? Ok, seguimos hablando sobre, sigo tratando el tema sobre los estados paralelos. Y hablamos aquí, que cita que cuando el proletario toma el poder en sus manos, el poder del estado, comienza a convertir los medios de producción en propiedad del estado. Ya no, ya del estado proletario. Estado obrero. Entonces, pero con este mismo acto, se destruye a sí mismo como proletario. Y destruye toda diferencia y antagonismo de clase. Claro, eso ya lo había comentado. Socializar la economía. Claro, eso ya lo había comentado, porque... Ok, pero esta acción que realiza el proletario tiene también una... Esa acción tiene una reacción, la reacción de la burguesía. Ok. Entonces, ahí es donde te digo, que se tiene que construir el estado, a medida que se vaya construyendo el estado socialista, tiene que ir también construyéndose el estado, ir desmontando poco a poco el estado capitalista, el estado burgués, pero construyendo al lado el estado socialista. Ok, ok. ¿Cira? ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, simplemente que la naturaleza del estado burgués es que es represivo, tiene toda la fuerza de represión. Entonces, construyendo mano a mano un estado socialista es que simplemente no es posible, porque las fuerzas de represión, la policía, las cárceles, las fuerzas armadas, incluso un tema que quería tocar, realmente no te permite la construcción de un... el estado no se va a autodesmontar, el estado burgués no va a permitir que se desmonte. En cuanto a la cuestión de las fuerzas armadas, para tocar un poco la cuestión en Venezuela, me interesa saber cómo ves tú la relación fuerzas armadas, porque evidentemente aquí ha habido una situación diferente en la que ha habido momentos en que las fuerzas armadas han tomado posiciones revolucionarias. Entonces, si puedes traernos hacia acá la cuestión de la destrucción del estado burgués en una situación en que las fuerzas armadas tienen la posibilidad o existen sectores de las fuerzas armadas que son revolucionarios. Para acotar también con lo de las fuerzas armadas y con el nuevo aditamento que tienen al tener por lo menos los aguardes territoriales y los comandos de reserva que son el pueblo en armas, pues. ¿Cómo sería? Eso es como un nuevo adimento que tiene la fuerza armada, ¿no? No, esa pregunta es sumamente interesante, porque también Lenin explica, por ejemplo, fíjense, cuando el estado feudal fue destruido por la revolución burguesa, la revolución burguesa en su pico, la revolución francesa del 89, 1789, el pueblo, la población, el campesinado, gran parte de la pequeña burguesía estaba en armas, estaba movilizada. Y esa movilización le permitió, en una alianza con la burguesía, romper con el estado feudal, destruirlo. La burguesía jamás se le ocurrió conservar el estado feudal paralelamente al estado burgués. No, por la vía de la violencia extinguieron y destrozaron de raíz el estado feudal para construir un estado burgués nuevo, sin rastros al estado feudal, ¿correcto? Esa es una enseñanza de la burguesía, primero. Segundo, cuando las masas están movilizadas y con armas, son más difíciles de, por ejemplo, de, digamos, de manipular. Y pueden pasar cosas como la que pasó con Bonaparte, que era un militar de muy bajo rango, de muy baja extracción social, y pudo llegar a ser emperador con un ejército y con su carisma. Por eso, la burguesía ha elaborado diferentes mecanismos como para evitar que la población tenga acceso a las armas y tenga acceso a la violencia y tenga la posibilidad de cambiar el régimen mediante la violencia. ¿Qué es lo que hace? Inventa el Ejército Nacional Permanente, que es lo que ahorita son las Fuerzas Armadas acá en Venezuela. ¿Qué es ese ejército? Ese ejército es una serie de castas, ¿verdad?, en la cual se profesionaliza, se burocratiza a una parte de la población que se la trata de excluir del pueblo verdadero para utilizarla en contra de otros estados y en contra del proletariado. Por ejemplo, la parte baja del ejército, cabos, soldados, son generalmente proletarios, ¿no? Por ejemplo, la parte alta, media alta, es pequeña burguesía, y la parte más alta del ejército es burguesía, hijos de la burguesía, nietos de la burguesía, porque ese es su aparato, y ese aparato está hecho para atacar a otras burguesías o atacar al proletariado y frenarlo. Por ejemplo, en Chile, en Chile para tú llegar a ser teniente o sargento, tienes que tener dinero para estudiar, tienes que tener posición, buena familia, y para llegar a general tienes que ser una de las familias más importantes de Chile. Acá en Venezuela es otra cosa. Acá en Venezuela se ha visto que personas relativamente humildes han llegado, pero en esa carrera, al llegar a un puesto alto, tienen una cantidad de conocimientos alienantes, tienen una cantidad de conocimientos antiobreros, una cantidad de conocimientos antitrabajadores, que siempre hace que tomen, digamos, medidas en contra de la radicalización de un proceso socialista, que también un proceso socialista rompería con sus privilegios, con sus choferes, con sus cabos, sus edecanes, sus militares alternos, sus guardaespaldas y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, el alto mando militar es generalmente reaccionario en todas partes del mundo, aunque en Venezuela la gran base popular del ejército hace que tome medidas como medidas revolucionarias, medidas progresistas, medidas a favor del pueblo. Bueno, igual ahí también cabría la aclaración de que siempre el soldado o la gente que conforme al ejército tiene una vida afuera y tiene una familia, y al igual que se desempeña dentro del ejército, también se desempeña al exterior. Y no es exclusivo, creo yo, del ejército de Venezuela, sino que es exclusivo, digamos que pasa en todos los ejércitos. En el caso de México sucede algo parecido, tienes un ejército estructurado, jerarquizado y que tiene que ver también con una división de clases sociales al interior del mismo ejército, que no es otra cosa que la reproducción de las relaciones dentro del Estado. O sea, es exactamente lo mismo. Y sin embargo, también las bases, digamos que los cargos más bajos del ejército mexicano, al igual que sucede, me imagino que aquí en Venezuela, tienden a apoyar la creación de un Estado proletario. Entonces, bueno, habría que analizar el caso de Venezuela a profundidad. Sin embargo, me parece que lo que no hay que perder de vista es que el ejército sigue siendo una institución de represión y que tiene al igual que el Estado que ser destruido y que no es necesario tener un aparato represivo como el ejército para poder organizar socialmente una sociedad. Ok, claro, eso es el, creo que el capítulo 3 de Estado de Revolución en el cual Lenin explica la absoluta necesidad del aparato represivo contra la burguesía. Pero eso ya es otro tema, ¿por qué? ¿Contra la burguesía? Porque Lenin explica que la construcción del Estado socialista tiene muchos enemigos. Tienen no solo las burguesías nacionales que son altamente poderosas, tienen dinero, tienen empleados, tienen recursos, sino la burguesía internacional, ¿correcto? Que se alía con la burguesía nacional para destruir el Estado obrero. Por eso es que el Estado, como lo dice, digamos, en la lámina siguiente, es que toda revolución que se aprecie debe dotarse de un aparato represivo de Estado para defender su revolución y no permitir que la burguesía pueda retomar el poder, asesinar a los revolucionarios y construir un régimen reaccionario, como pasó, por ejemplo, en el nazismo, en el fascismo, que en albores revolucionarios, los revolucionarios no pudieron sostener el poder y vino la contrarreacción con una gran serie de asesinatos, una gran serie de crímenes y echaron para atrás todos los avances del Estado proletario. No, sí, era, en la línea de lo que usted decía, la necesidad de detener realmente a un ejército de obreros armados en defensa, unas milicias obreras en defensa del proyecto histórico que tenemos. Y a eso, a propósito de las muchas críticas que han recibido de que aquí nuestro pueblo se pueda armar, y de hecho el comandante lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que esto es una revolución pacífica pero armada, y realmente es reivindicando el hecho de que tiene que ser así, no puede ser de otro modo, porque la burguesía cuenta con todos sus elementos represivos. O sea, no, y ahí retomando la discusión anterior, o sea, no es que vamos a vivir juntos, amor y paz, y vamos a llegar. Y eso lo demostraron en los hechos del 11, 12 y 13 de abril, aquí cuando ellos utilizaron toda su maquinaria, todos estos muchachos del ejército que pueden entrar, lo que usted conversaba de que pudiesen entrar de clases sociales muy bajas, pero a medida de que avanzan dentro de la carrera, a medida de que reciben una clase alienante, enajenante, y terminan desclasándose, y en muchos casos otros respondiendo a sus intereses de clase que empiezan a ser incompatibles con ellos. Entonces ahí es la necesidad de nosotros como obreros, la revolución tiene que ser armada, en defensa de todas las conquistas que los obreros han logrado alcanzar. Eso es excelente, compañero, es excelente, y además Lenin lo explica, pero ya más al final del libro, ¿no? Él explica que la represión necesaria contra la clase burguesa va a ser mucho menos sangrienta de lo que fue la represión burguesa contra los oprimidos. Por la simple razón, ¿cuántos son los verdaderos burgueses que pueden verse, digamos, perjudicados en la revolución venezolana? Como unos 10.000, 15.000, 20.000. Todos los demás van a ser dignificados, todas las demás personas van a poder trabajar menos horas, van a poder disfrutar el tiempo, los bienes, van a liberarse de la explotación. Entonces, la gran mayoría va a estar contra una ínfima minoría, y cuando hay una gran mayoría que aplasta a la minoría, la minoría tiene que simplemente abandonar las armas, abandonar la guerra, y someterse a los dictámenes de la sociedad, de la sociedad de los trabajadores. Manuel, excepto que tenemos el factor del imperialismo. Exactamente, por eso es que hay que armarse, porque la burguesía nunca está sola. Y si no nos pasa como en Chile. Exacto. Si no nos pasa como en Chile, que obviamente idealizamos un Estado y ellos nunca se han desarmado, llegan con su Estado represivo y nos encuentran, o sea, con muchísima voluntad, pero desarmados. Nos pasan sus tanques por encima y realmente no podemos dar una respuesta contundente. Oye, lo que dice el compañero es una respuesta a lo que dice el otro compañero. Salvador Allende, yo creo que es uno de los intelectuales de izquierda más sólidos de América Latina, un tipo sumamente honesto, un hombre verdaderamente serio. Sin embargo, él tenía, digamos, algunas debilidades del pacifismo burgués. Él pensaba que se podía construir el Estado socialista por la vía parlamentaria, ¿no? por la vía de cambios, de reformas, de ese tipo de cosas, manteniendo el Estado de la burguesía relativamente en un estado de cambios graduales. ¿Cuál fue la respuesta de la burguesía? El rearme, la agrupación de fuerzas para la destrucción, la destrucción absoluta de todo lo que se construyó con el socialismo. ¿Qué vinieron? Vinieron los 50.000 desaparecidos, los 30.000 muertos, vino la represión más criminal. Si nosotros no podemos quitarle, arrebatarle el poder económico total a la burguesía y desarmarla y armarnos nosotros para la defensa de posibles ataques imperialistas, de burguesías aliadas a la nuestra, nuestra revolución puede caer, nuestro proceso va a ir inexorablemente al suelo, no va a poder avanzar, las masas se van a sentir defraudadas y va a haber un proceso de entropía y la revolución va a morir sin duda alguna. Bueno, nada más ahí, yo tengo una diferencia. Creo que habría que analizar el tema a profundidad, pero bueno, sin embargo, lo que sí me parece que es muy claro en Lenin es que él claramente dice que la liberación solo es posible por medio de una revolución violenta y con la destrucción del aparato de poder estatal que ha sido creado por la clase dominante. Ahora, aquí quiero traer a colación un poco, otra vez regresándote al tema anterior, que es la República Democrática. Me parece que este es un elemento fundamental de la realidad latinoamericana, en la que se considera que por la vía democrática se va a llegar a la liberación, cosa que me parece que desde el punto de vista de Lenin sería imposible. Habría que, bueno, el problema que genera una República Democrática, que también claramente lo dice Lenin, es que la riqueza ejerce su poder indirectamente, de un modo muchísimo más seguro, gracias a la democracia. Ahora, generando dos puntos, el primero, corrupción de los funcionarios, y el segundo, alianza del gobierno con la bolsa, con el dinero, con la riqueza. Esto sería igual a, digamos que, el discurso democrático puede volverse sumamente peligroso cuando lo asumimos como la vía para la liberación, y en ese sentido quería como que nos hicieras algunas reflexiones. Sí, bueno, básicamente lo que habíamos hablado antes, la democracia, digamos, la dominación de la burguesía sobre el trabajo tiene diferentes máscaras, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias, no es nada mecánico. Por ejemplo, en la Alemania nazi, ellos utilizaron la máscara del fascismo, ¿no? Se quitan la máscara del fascismo y vienen con la máscara de la socialdemocracia. Se quitan la máscara de la socialdemocracia y la del liberalismo. Son todas máscaras. La democracia, ¿por qué? Esa es la mejor máscara de todas, porque tiende a engañar a la población y tiende a hacer pensar que verdaderamente hay posibilidad de hacer cambios con candidatos de trabajadores, candidatos honestos, con simples cambios de regímenes políticos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que luchar totalmente contra ese día. Nosotros tenemos que romper contra esa falsa conciencia que hace que las personas puedan pensar que poniendo gobiernos progresistas van a hacer una verdadera revolución. ¿Qué es lo que vemos con Lula, con Tabaré Vázquez, qué es lo que vimos con candidatos que se pintaban Néstor Kirchner, progresistas? No hacen nada. Es el mismo Estado burgués, pero con una máscara relativamente progresista. Y si hubiera ganado Obrador en México también, el Estado burgués lo que hace es, de acuerdo a la presión social que tenga de los trabajadores, él puede ceder. Hacer determinadas concesiones. Exacto. Él hace determinadas concesiones para no perderlo todo. Ojo. Y depende. Porque lo que dice Granchi con el arditismo, ¿no? Cuando el Estado burgués se descompone, llega a niveles dramáticamente, de una desorganización dramática, ellos utilizan a las masas para luchar contra las mismas masas. Las masas resentidas de pequeños burgueses para utilizar el Estado y castigar a los trabajadores directamente. Lo que se llama fascismo, lo que pasó en Chile, las dictaduras y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucede? Vuelvo y repito. Luchemos contra la forma burguesa de tratar de cambiar las cosas para que nada cambie. Luchemos contra la máscara de la explotación y la esclavización asalariada, que es la democracia burguesa. Luchemos por una verdadera revolución socialista para poder verdaderamente liberarnos. Si no, vamos a continuar en la misma y peor situación de esclavización. Incluso es luchar también contra estos elementos burgueses que están atomizando nuestro proyecto revolucionario, que se están apoderando y están tomando espacio para cual agente patógeno actuar y hacer abortar el proyecto socialista que hemos conquistado, que hemos conquistado la clase trabajadora, esa clase trabajadora que ha materializado todas esas contradicciones, o sea, o que ha explotado en todas estas contradicciones que hemos venido arrastrando a lo largo de toda nuestra historia. Hemos conquistado el poder político, pero nos están minando desde adentro los elementos burgueses para hacer abortar nuestro proyecto histórico, que es el socialismo. En este caso, disculpa, cuando los explotados vamos a la destrucción del Estado, destruimos el Estado, vamos a la conformación del Estado obrero, el Estado proletario, ¿continuaríamos también con un ejército, pero no el mismo ejército? No, no, no. ¿No el mismo ejército? ¿O sería ya la guerra, o sea, el armarse todo el pueblo para esa defensa? ¿Y cómo se haría en este caso con las policías, con todo esto? ¿Tendríamos también un aparato como la policía y iría poco a poco también, como dice, extinguiéndose eso, extinguiéndose la policía? ¿O no sería con policía, no sería con ejército? Exactamente. Entonces, ha dado en el clavo. El ejemplo de la policía es un ejemplo arquetípico. A medida que la sociedad avanza, a medida que el Estado obrero se consolida, las necesidades de robar, matar, las pulsiones más bajas inculcadas por el sistema, los seres humanos, van a ir desapareciendo. Y a medida que desaparecen eso, desaparecen los órganos represivos. A medida que desaparecen las clases, desaparece la milicia obrera, desaparecen todas esas cosas, y todas las personas se pueden dedicar al trabajo, al desarrollo de las virtudes, a la música, al deporte, al arte. Ok, está bien. Me parece bien esa aclaratoria y por eso hice la intervención, porque entonces la gente pensaría, ajá, bueno, y en ese Estado proletario, ¿quién me va a cuidar a mí? ¿Quién me defendería? Y entonces se sentirían como desprotegidos, ¿no? No, hay un periodo en el que el Estado obrero empieza a, digamos, a romper con las clases, a desarrollar, a hacer cambios, pero él se va a ir extinguiendo. Nosotros no somos anarquistas, nos vamos a llegar al día siguiente y vamos a romper el Estado y bueno, hagan todo el mundo que le dé la gana y agárrate toda esta pistola. No, no, somos gente seria, somos marxistas y consideramos a la ciencia marxista como la única posible herramienta para darle una respuesta en la necesidad de liberación del proletariado. ¿Correcto? Y para ir cerrando unos puntos, ¿no? Lo primero, el Estado toma los medios de producción, toma el poder económico, los utiliza para realizar el proyecto socialista, ¿correcto? Primer paso. El proletariado se va destruyendo a sí mismo así como destruye las clases sociales por las cuales antagoniza la sociedad, ¿no? es el segundo paso. El tercero, el Estado, en su periodo de consolidación, a medida que se hace representante de toda la clase trabajadora y ya no hay burgueses, deja de ser útil. Ya, como dice Engels, lo apartan como al Museo de Antigüedades, como una rueca vieja, como un viejo hacha de bronce, ¿no? que utiliza. Lo cuarto, lo fundamental, el Estado burgués tiene que ser violentamente destruido, de raíz, no puede quedar nada y el Estado proletario se adormece, se extingue y se duerme de acuerdo a la velocidad de los cambios que nosotros podamos implementar. Bueno, y lamentablemente hemos llegado al final de nuestra escuela de cuadro del día de hoy. Agradecemos a los camaradas que participaron en el programa. Agradecemos igualmente al equipo técnico que nos acompañó el día de hoy. En las cámaras estuvieron Marvin Pantoja, nuestro espay el Carmen de la Vega, el camarada Manuel Ríos, todos bajo la dirección del camarada Wilmer Arteaga. Muy amplio este tema de hoy, el Estado y la Revolución. Esta es una asignatura que tiene pendiente el proceso revolucionario bolivariano venezolano y donde el proletariado todos los oprimidos tenemos que empujar más y hacer más esfuerzos para desmontar este Estado burgués que todavía está vigente aún en esta Quinta República. Hasta la victoria siempre camarada. ¡Venciaremos! Y le recordamos que nuestra escuela de cuadros será transmitida por este canal Katia TV todos los jueves y sábados a las 8 de la noche. Saludos camarada. ¡Venceremos! 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 ¡Venceremos!